Estas son las últimas imágenes que tenemos de una grande de nuestro país. Sara Montiel soplaba las velas de su 85 cumpleaños hace escasamente unas semanas. En su última entrevista nos comentaba lo feliz que se sentía de poder cumplir años en compañía de sus hijos, Zeus y Thais, y de sus amigos más íntimos. Gracias a Dios sí. He tenido una vida y tengo una vida de amigos íntimos, de amistades maravillosas y de un trabajo maravilloso que no me puedo quejar y que he hecho una carrera estupenda y que he conseguido lo que yo soñaba desde que tenía 4 o 5 años de edad. Yo soñaba con ser muy famosa y ser artista de cine, que era lo que me privaba de ser, de llegar a ser. He llegado y no me puedo quejar, de verdad que no me puedo quejar. Estoy muy feliz y muy contenta, y muy contenta de cumplir años. La actriz manchega ha sufrido una grave crisis y ha tenido que ser atendida por los médicos en su casa del barrio de Salamanca, en Madrid, pero no han podido salvar su vida. Sara se encontraba en compañía de su hija Thais en el domicilio, quien ha estado con ella hasta el último momento. Una gran artista que ha llegado muy alto y ha conocido a grandes mitos del cine. De Campo de Criptana, Ciudad Real, lugar que adoraba, es donde la actriz ha pedido expresamente que se traslade su cuerpo para ser enterrada junto a su madre. Muy querida por sus compañeros y amigos, Sara Montiel ha sido y será una de las bellezas por excelencia del cine español. Siempre me ha gustado cumplir años. ¿Hay algo que eches en falta a día de hoy de todo lo que has vivido? Hombre, eso en falta a mis padres, que no están conmigo. Mi madre murió hace muchos años, mi padre igual, y los echo de menos. Hemos siempre echado de menos a mis padres, porque he sido una hija muy allegada a ellos y los he respetado muchísimo y los he querido muchísimo. Con estas emotivas palabras nos deja una diosa para muchos, un mito para otros, pero no cabe duda de que la manchega ha dejado huella en la pequeña y en la gran pantalla. Una diva del cine español y gran protagonista de medio de centenar de películas como el último cuple, la violetera o Veracruz. Nos deja con el corazón en un puño y con un recuerdo que perdurará para siempre, hasta siempre, salitísima. ¡Gracias!